hola a todos y a todas bienvenidos a este vídeo de presentación del curso de gestión de personas que es una de las áreas principales de la nueva orientación que se le da el test de prueba de profesional y veremos que dentro tiene muchos procesos esto de la gestión de personas y veremos que se habla ya mucho 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 de la facilitación de equipos la gestión de personas hoy en día no se ve desde un punto de vista ordena y manda no de yo tengo un equipo de trabajo a mi disposición y les digo lo que tienen que hacer que va eso es un paradigma que se está alejando de la gestión de proyectos y a lo que quiere que vayamos el programa de ministro es a un líder algo mucho más facilitador donde le damos los medios a las personas para que hagan lo que necesitan que sea hecho para que el proyecto consiga los objetivos desarrollaremos todo esto en detalle antes de nada recordar nombres y apellidos completos miguel ángel verá mellado me podéis localizar a través de la escuela por supuesto y a través de linkedin empezando por el final desde hace nueve años tengo mi propia empresa lo que nos dedicamos es en gestión de proyectos gestión de servicios que incluyen gestión de personas entre otras cosas aterrizar cuáles son las buenas ideas que en esta industria en esta empresa en este momento en este tipo de proyecto y con esta gente pueden funcionar mejor no porque buenas prácticas hay muchísimas tantas que puede ser no del todo sencillo seleccionar cuáles son las que aquí realmente solventan los problemas no bueno además de eso vengo de ser jefe de proyecto de grandes consultoras que seguro que todos conocéis y en cuanto a la formación es un tema vocacional que me gusta llevo también muchos años haciéndolo sobre todo dirigido a la preparación de certificaciones oficiales como la prueba y management profesional no para este curso de gestión de personas y no necesitaréis ningún conocimiento previo y para aquellos que estén haciendo el itinerario completo de preparación a la certificación y conocerán ya otros muchos procesos otras muchas áreas de trabajo no necesitan conocer ninguna de esas para comprender todo lo que tiene que ver con gestión de personas es verdad que siempre hay un conocimiento no es que sea necesario sino que cada vez es más conveniente pues tener claro qué significa cuando hablamos de enfoque tradicional enfoque a chile enfoque a chile más orientado al liderazgo facilitador bueno esto más que un conocimiento duro que haya que tener es una cultura general que cada vez es más conveniente disponer no es una cultura general ya no simplemente porque muchos os estéis preparando para un proyecto management profesional y en cuanto a herramientas desde luego no necesitas ninguna si en otras áreas de conocimiento no se recomienda asociar el conocimiento de un área con una herramienta concreta en la gestión de personas todavía menos porque la gestión de personas y qué herramienta tecnológica utilizamos utilizamos alguien puede decir en mi empresa se utiliza mucho la herramienta gira no porque aquí las tareas a las personas utilizan tarjetas que se asignan a las personas con ese sistema o redmine o trello o target process o cammanice y así puedo estar una hora no quiero decir claro que hay un montón de herramientas mediante las cuales las personas se asignan el trabajo o el trabajo es asignado a las personas veis esto ya depende de si trabajas más en modo tradicional o en modo agile no pero eso no es lo que importa no importa conocer cómo funciona la herramienta en concreto más o menos todas hacen lo mismo con estilos distintos pero el objetivo de todas es el mismo de lo que se trata es de saber en qué consiste gestionar las personas un project manager en profesional pregunta si sabes hacer madurar un equipo de trabajo si sabes facilitar el trabajo de las personas si sabes resolver un conflicto si sabes comunicarte si sabes evaluar el estado de madurez de un de un de un equipo de proyecto esto no tiene nada que ver con ninguna de las herramientas de software no hay ni una sola pregunta de un project management profesional ni una sola que ponga nombres y apellidos a ninguna herramienta de gestión de proyectos concreta ni una sola pregunta si es que personalmente estoy de acuerdo con la herramienta es lo de menos lo que importa es saber hacerlo no así es que no necesitáis ninguna herramienta para esto que es lo que vamos a ver en este curso pues cuando hablamos de gestión del equipo de que estamos hablando claro no podemos empezar por otro sitio no que es un equipo de trabajo en que consiste gestionar un equipo y luego qué cosas puedes empezar a hacer para gestionar un equipo bien porque gestionar un equipo casi lo puede hacer cualquiera la cuestión es cómo lo hago bien no bueno pues empieza generando una misión que el equipo tanto si es de cuatro personas como de cuatrocientas sepa a dónde va porque este proyecto es importante que consiste el trabajo que estamos haciendo y luego el detalle de todo lo que tiene que ver con equipos virtuales ya no gustaría a nosotros que estas cuarenta personas o catorce o cuatro estuvieran siempre juntas físicamente a pie de obra trabajando codo con codo físicamente o en una oficina haciendo un proyecto de conocimiento o en un laboratorio o donde sea qué pasa cuando estamos repartidos físicamente en áreas geográficas distintas incluso en horarios distintos hablando idiomas distintos con cultura distintas bueno cómo se facilita el trabajo de estos equipos virtuales no y en qué consiste el liderazgo facilitador dónde está la diferencia entre el liderazgo facilitador y el liderazgo clásico y ya no sólo eso que es bastante bastante sentido común sino porque el liderazgo facilitador es el que le está ganando la batalla al liderazgo más clásico no por resumirlo muy brevemente verdad que es un equipo de proyecto está compuesto por diez personas es mejor que piense en diez que no que piense sólo una básicamente ese sería el grandísimo resumen no cómo puede hacer el responsable de proyecto que el conocimiento que el conocimiento la experiencia la opinión y lo que tienen que decir diez personas se diga y aporte valor al mismo tiempo que eso no se convierte en un caos ahí bueno hay que saber balancear ambas cosas y eso es lo que tratamos en diversos en diversas secciones no y finalmente liderazgo del proyecto no sólo liderazgo del equipo sino el liderazgo del equipo te lleva al liderazgo del proyecto no además de gestionar el equipo propiamente dicho tienes que lidiar por decirlo así con clientes con patrocinadores con tus propios jefes etcétera no cómo se enmarca el liderazgo del equipo de trabajo en el liderazgo completo de un proyecto no así es que objetivos concretos pues clarísimamente distinguir cuando hablamos de gestión de equipos o liderazgo más tradicional de un liderazgo más ágil cuando hablamos del liderazgo ágil entender que estamos hablando del liderazgo facilitador en qué consiste el detalle de este enfoque ya que hay un punto muy importante si es facilitador porque le llamamos facilitador porque una de las componentes principales de nuestro trabajo se espera de nosotros que gestionemos eliminemos o minimicemos los obstáculos y los bloqueadores para el trabajo del equipo conocer particularidades buenas ideas como me gusta decir a mí no sólo buenas prácticas las buenas prácticas están bien no voy a decir lo contrario pero cuáles son las algunas de las buenas ideas para la gestión de equipos virtuales y finalmente cómo impulsar y hacer madurar un equipo de trabajo dicho de otra manera cómo mejoró el rendimiento del equipo de trabajo por ejemplo qué es esto de los equipos de alto rendimiento es un concepto así que suena fenomenal desde el punto de vista académico pero al final qué quiere decir hacer un equipo de alto rendimiento esto también lo tenemos que hablar y lo tenemos que conocer de acuerdo hasta aquí este vídeo sobre gestión de personas espero que os haya gustado si queréis seguir aprendiendo más sobre todo esto relacionado con gestión de personas haz clic en el botón y accederé ahora mismo al curso en Open Robinas gracias gracias